Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 8 de mayo de 2024 a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Esta es la actualidad que les hemos preparado para hoy. ¡Comenzamos! Arrancamos hoy con formación. El Ayuntamiento de Mogán vuelve a ofertar el curso de gobernanta para aquellos vecinos que trabajen en el sector y que estén interesados en conseguir esta titulación. Tras el éxito y el crecimiento de la demanda vecinal ante la necesidad de obtener este título, el consistorio moganero ha vuelto a facilitar la formación profesional de gobernanta. El curso se impartirá en los próximos meses en el consistorio. Ha comenzado un nuevo curso, en este caso un módulo de todo lo que es el curso de gobernanta, que en este caso se está desarrollando en servicios sociales. Recordar que terminando el año pasado hacíamos también el mismo curso y vimos que la demanda era muy grande y se quedó muchas personas en lista de espera. Entonces hemos decidido repetir este curso y llamar a las personas que estaban en lista de espera que se habían apuntado al anterior. En septiembre aproximadamente haremos el módulo 2 al que podrán unirse tanto el grupo de octubre como el grupo este para seguir haciendo los módulos hasta obtener lo que es el certificado final del curso de gobernanta. Porque hay que hacer un cómputo total de horas y lo vamos haciendo por módulo. Así que contenta, la verdad que las personas que acuden están haciendo un gran esfuerzo porque al final saben de trabajar para acudir al curso. Teníamos muchas camaradas de piso interesadas en prosperarnos para acceder al puesto de gobernanta, que como saben es obligatorio tener este curso. Y la verdad que contenta porque al final vemos que llegamos a esas personas que quieren seguir formándose en cualquier terreno que estén interesadas. En este caso estamos hablando de la parte de camaradas de piso y les informaremos cuando salga probablemente el segundo módulo o cualquier otro curso. Ya estamos preparando la subvención que ha salido de Cabildo Gran Canaria donde vamos a dar formación. Y en este caso en cuanto nos llegue la resolución informaremos a toda la ciudadanía de esos cursos que estamos planteando. Y siguiendo un poco la misma línea, la entidad Mugan Sociocultural abre nuevos procedimientos de selección de personal. Atento desempleadas del municipio. En esta ocasión uno de los procedimientos que están abiertos tiene como objetivo generar lista de reserva para contratos de duración determinada para la situación de cualquier eventualidad de las plazas de auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca y de bibliotecario de servicios de bibliotecas. La convocatoria, bases y procedimientos se encuentran publicados en www.mogansc.es. Las personas interesadas disponen hasta el próximo 10 de mayo para presentar las solicitudes. En cuanto a la entrega de la documentación, el horario habilitado es de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Arguineguín. Existen otros procedimientos abiertos como el de selección de personal laboral indefinido categoría amaquero con certificado de discapacidad igual o superior al 33% para la encomienda de los servicios de temporada en las playas del municipio de Mugan. La tercera edición de la prueba deportiva MTB XCO Pino Seco ya última detalles para su celebración este próximo sábado. Además este año recoge el campeonato de Canarias en su modalidad. Con un circuito de 5 kilómetros que incorpora mejoras respecto al año pasado, se desarrollará en los terrenos de tierra ubicados frente a Liesa Arguineguín. Por la mañana tendrán lugar las pruebas de escuela con la colaboración del club Alpabay y con las que cuentan un año más. Y por la tarde, a las 4 y media, arrancará el primer bloque de carreras. El segundo está programado a las 6 y media de la tarde y la entrega de premios a las 8 de la noche en la Plaza de Pino Seco. Es posible consultar el reglamento, los planos y el track de la prueba en la web de la Federación Canaria de Ciclismo. La inscripción también se realiza a través de este portal en el siguiente enlace ciclismocanario.es. Las personas interesadas aún están a tiempo de inscribirse, pero deberán darse prisa porque la inscripción finaliza hoy mismo. Este año tenemos el campeonato de Canarias, es un galardón que nos hemos presentado para obtenerlo. Y bueno, por suerte lo hemos tenido después de varios años ya haciendo esta prueba. Y la verdad que muy contento, muy satisfecho y con casi todo preparado para que llegue el día y podamos disfrutar de esta gran carrera. Tenemos un total de 170 inscritos por ahora y muy, muy contento porque a través de la Federación nos dicen que es uno de los campeonatos con más participación de hace muchos años. Y muy contento, muy contento la verdad. Este año seguimos con pruebas de escuelas por la mañana y el campeonato por la tarde. Y bueno, seguimos contando con las escuelas porque es el futuro del ciclismo canario y queremos seguir eso dándole apoyo tanto al club que nos colabora con nosotros, que es Alpevay. Que es un club donde siempre hemos trabajado en colaboración para hacer este tipo de pruebas. Les animamos a todo el mundo que quiera disfrutar de un gran evento de ciclismo, en este caso de Mountain Bike, que se acerque a las inmediaciones de lo que es el IES de Alguineguín, en el terreno justamente que está enfrente. El sábado, tanto por la mañana como por la tarde, va a haber grandes carreras de ciclismo. Y animamos a todo el mundo a que venga a divertirse, a que disfrute con nosotros este gran evento. Los corredores que vengan se sientan bastante arropados con nuestra gente de aquí del municipio y la de fuera, que ya que es un campeonato de Canarias y que viene bastante gente de otras islas, pues eso, sentirse muy arropados por nuestra gente, ¿no? Queremos agradecer a todas las instituciones, Federación de Gran Canaria, Federación Canaria, Ayuntamiento de Mogán, todos los patrocinadores, todos los colaboradores, voluntarios, todas las personas que nos ayudan. No quiero que se olvide a nadie. Darles las gracias, que vamos a trabajar muy duro para que todo salga bien y les esperamos a todos. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para mañana en todo el archipiélago canario. Comenzamos, como siempre, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde, como pueden comprobar, los nubes y claros ocuparán prácticamente todo el protagonismo en las islas occidentales. La isla de La Palma y El Hierro tienen que tener especial cuidado, ya que el viento, sobre todo en las vertientes norte y centro de ambas islas, será el principal protagonista y podrá dejar rachas algo fuertes en la primera jornada del día y algo más controladas en la última mitad del día, como ocurrirá también en la isla de Tenerife, incluyendo también algún que otro ligero chubasco puntual en la zona noroeste. Y en la provincia de Las Palmas, pues, pueden comprobar cómo, sobre todo, Lanzarote y el norte de Fuerteventura seguirán gozando de un clima prácticamente veraniego, pero es cierto que en el sur de la isla de Fuerteventura y gran parte de Gran Canaria, las temperaturas aumentarán considerablemente en cuanto a las máximas y algo disminuirá en las mínimas. También presencia de algo de mar de fondo en las zonas costeras de las islas orientales. En cuanto a la isla de Gran Canaria, como les estaba adelantando, pues, la isla presentará prácticamente un clima veraniego, excepto, como siempre suele ser habitual, en la zona centro y noroeste de la isla, donde las nubes tienen especial protagonismo. También puede ser que se escape algún que otro ligero chubasco, muy puntual también, en la zona centro de la isla. En cuanto al resto, todo el sur y sureste de la isla, pues, habrá presencia de viento, sobre todo en la zona sureste y algo más veraniego en la zona este. Y en el municipio de Mogán, las temperaturas se vuelven a repetir prácticamente como el día de ayer. Sigue haciendo un calor bastante acentuado en los distintos horarios del día y la máxima se sitúa en 30 grados y la mínima en 21. Con lo que tendremos que volver a sacar esa botellita de agua y llevárnosla a todas partes, seguir echándonos crema para salir a la calle y sofocar el calor de la mejor manera posible. Hasta aquí llega la actualidad más destacada en el día de hoy en nuestro municipio. Ustedes recuerden que les espero en redes sociales y mañana a la misma hora aquí con más actualidad. Gracias por estar ahí. Sean felices.